Tiene un pintón este viaje, primero vamos a ver dos lagos por pista y después nos vamos a hacer 200 kilómetros por asfalto, carretera estrecha y de montaña. Mañana nos metemos en una espiraguas, moto incluida y acampamos en el camino. Tenemos un planaje. ¡Vamos! La vida de los pueblos de los pueblos Hay una especie de la especie Una especie de la especie De ellos más de año a año Hay una especie de nariz Como nosotros, los nervios Y cada uno de ellos es tan gordo Cada uno quiere ser el primero Hoy vamos a iniciar un tour En Piragua A través del río Siripina Y totalmente incomunicados Y sin electricidad, claro Bueno, no sé cuántas veces la ha subido Hombre, la verdad es que es una Piragua tan pequeña Es que es muy pequeña Es que no es ancha Sí, la he subido en barcas pequeñas Que no he tirado así, ¿no? Están en el baño, siéntate Paulista, ¿sabes? ¡Ah! ¡Para! ¡Pa, pa, 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 pa! Estamos muy contentos, ¿no? ¡Uff! Tenemos yate. Sobradamente contentos. Creo que nunca he subido la moto en un sitio así, una cáscara de luz como esta. Hay que seguir el lema, todo va a salir bien. Qué divertido ha estado, ¿no? Porque el diálogo entre los marineros es necesario, si no habría una paz brutal. Yo creo que se lo podemos decir. Sí, que preferimos morir ahogados, pero en silencio. Que se comuniquen por señas. Se nos saltan las lágrimas porque vamos aquí en la barquita. Charlie, que es nuestro guía que habla italiano, se está haciendo un guiso. Pero que no veas cómo huele. Ahí, en la prueba del tío. De la luz de zanahoria. Acaba el día. No, no. No, no. No, no. 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 En la barquita de la nada. No sabemos ni dónde estamos realmente. Y hemos encontrado unas rayitas de cobertura. Y estoy ahí. Es un poco contradictorio a veces esto. No, no. No, no. No, no. No, no. Buenos días, Fran. Buenos días. ¿Te has dormido bien o no? Un rey. Un rey. ¿Dónde estamos? Estamos en el río Chirivín. Qué paz, no? Mucha paz. Y lo de la Goukou te da un toque, tío, como de auténtico, es como un minero 2.0. Es muy bueno. Y lo de la Goukou te da un toque, y lo de la Goukou. Y lo de la Goukou, y lo de la Goukou. Y lo de la Goukou, y lo de la Goukou. Y lo de la Goukou.